¿Qué fue lo que me hizo llegar aquí? ¿Qué fue lo que me hizo escapar así? Y buscar el fin de esta forma tan absurda de vivir No soy de las que lloran por una decepción Prefiero este desierto a tanta humillación Y lo sabe Dios Y lo sabe Dios Fue la falta de cariño Fue la falta de amor Fueron celos en permisos Que asesinan sin razón Una fuente de amargura De traición y de mentira y de dolor Un temor, una agonía Una simple melodía Repitiendo día a día Eres solo y serás siempre un perdedor En esta vida En esta vida que hoy respira Por ti No soy de las que lloran por una decepción Prefiero este desierto a tanta humillación Y lo sabe Dios Y lo sabe Dios No soy de las que lloran por una decepción De las que lloran por una decepción Repitiendo día a día Eres solo y serás siempre un perdedor En esta vida En esta vida que hoy respira Por ti No soy de las que lloran por una decepción No soy de las que lloran por una decepción No soy de las que lloran por una decepción No soy de las que lloran por una decepción No soy de las que lloran por una decepción No soy de las que lloran por una decepción No soy de las que lloran por una decepción No soy de las que lloran por una decepción No soy de las que lloran por una decepción No soy de las que lloran por una decepción No soy de las que lloran por una decepción Gracias por ver el video.